Con una guitarra y el cariño de un amigo Pase lo que pase, igual puedo continuar Limpiando nostalgias, leyendo unos libros viejos Descubrí que un mismo problema sufre la humanidad Pero me imagino que todo tiene un arreglo Y en aquellos tiempos supieron sobrevivir Yo no sé si alcanza, pero esta canción pretende Proteger a los tres y a los demás que quieran venir Ahora ya no hay quien me pare en esta ciudad tan loca Que cuando yo más la quiero se me escapa de la boca Ahora ya no hay quien me pare, ni aun la mujer más bella Si me busca, si me encuentra, antes quiero que me de su corazón No hay quien me pare, ni aun la mujer más bella Que todo tiene un arreglo Y en aquellos tiempos supieron sobrevivir Yo no sé si alcanza, pero esta canción pretende Proteger a los tres y a los demás que quieran venir Ahora ya no hay quien me pare, ni la mujer más bella Que cuando yo más la quiero se me escapa de la boca Pero ya no hay quien me pare, ni aun la mujer más bella Si me busca, si me encuentra, antes quiero que me de su corazón No hay quien me pare, ni aun la mujer más bella No hay quien me pare, ni aun la mujer más bella No hay quien me pare, ni aun la mujer más bella